El servicio de cirugía de tórax, que es un nuevo servicio que se forma en la provincia, es el único en la provincia, así que estamos muy contentos, la verdad, de poder convocar a estos profesionales que estaban fuera del sistema de salud pública y hoy poderlos tener, la verdad que es un lujo y un placer. Y formar este servicio de cirugía de tórax, que no existía en la provincia de San Juan, es un adelanto más a todo lo que queremos hacer dentro del Ministerio de Salud para llevar más capacidad, más salud a los sanjuani. ¿Cuántos son los profesionales que lo integran? Son tres profesionales especializados, con alta trayectoria en esta especialidad, así que es como se comienza a conformar este servicio. ¿Es que ya debe haber lista de espera, no? Sí, seguro hay una lista de espera de patologías tóraxicas, una larga lista de espera, así que, bueno, esto va a ser un proceso de mejora para cubrir todas esas necesidades, una demanda no contenida que teníamos. La conformación y la verdad, agradecer a los profesionales, al doctor Basualdo, al doctor Balmaceda, a la doctora Salguero, de conformar y ser parte del sistema de salud pública y animarse, animarse a estar y colaborar con la salud de los sanjuanitos. ¿Por la inversión de la provincia? Sí, es todo de la provincia, sí, sí, es todo de la provincia. El equipamiento ya lo teníamos, así que faltaban los recursos humanos, clave en esto, porque son los tres únicos profesionales formados en la provincia para realizar este tipo de cirugía, y que hoy los podamos presentar, formando parte de salud pública, la verdad que es un gusto muy grande. Gracias. 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 Gracias.